Sin lugar a dudas hay que seguir hablando de esta noticia del momento. El Manchester United ha colgado el comunicado oficial donde deja sin efecto inmediato el contrato de Cristiano Ronaldo con la entidad. Sí, con los Red Devils, Cristiano Ronaldo dejó de ser en la tarde del día de hoy jugador del Manchester United de manera oficial. ¿Y qué dijo Cristiano Ronaldo ante todo esto? ¿Cuál fue la despedida? Aquí está. Cristiano Ronaldo hizo esta publicación a través de su cuenta de Twitter oficial en redes sociales donde tiene más de 100 millones de seguidores solo en Twitter. Bueno, pues Fabricio Romano nos ha hecho el favor de traducir esto y dice lo siguiente. Prácticamente lo que Cristiano dijo. Declaraciones de Cristiano Ronaldo. Dice tras las conversaciones con el Manchester United hemos acordado rescindir nuestro contrato. Amo al Manchester United y amo a los fanáticos. Eso nunca cambiará. Se siente como el momento adecuado para buscar un nuevo desafío. Le deseo lo mejor al Manchester United. Fueron las declaraciones de Cristiano Ronaldo. Esto se hizo minutos después de que el Manchester United haya hecho público este comunicado que ha estado ya circulando en múltiples medios de comunicación donde deja sin efecto inmediato el contrato de Cristiano Ronaldo y el Manchester United. Si la tarde del día de hoy el Manchester United respondió de esta manera luego de haberse sentado con los abogados de Cristiano Ronaldo y ambas partes hayan llegado a este acuerdo. El Manchester United a través de su página oficial colgó este comunicado donde deja bien claro que Cristiano Ronaldo ya no pertenece al club, que la directiva estuvo de acuerdo, incluyendo Eric Tenhan, el entrenador. Dice por aquí lo siguiente Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando más de 145 goles en 346 apariciones. Y les desea a él y a su familia lo mejor para su futuro fueron prácticamente las palabras del Manchester United a través de este comunicado que estuvo colgando durante la tarde del día de hoy. Comunicado con el cual despidió por lo alto a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo también por lo alto le desea lo mejor al United, pero lamentablemente a partir de la tarde del día de hoy el Manchester United y Cristiano Ronaldo rompen relaciones. ¡Gracias!